¡Suscríbete al canal! Jugaré en veterano como jugué la primera Porque es como más Más adrenalina tiene, es más corto, mira 0 de 110, el otro tenía 130 En total, el otro tenía 4 niveles más Eh... Un buen desafío, veterano Siempre puedes cambiar la dificultad en menú si no es veterano, ¿vale? Vamos a echar un par de cojones Creo que el sistema de héroes en este juego es distinto Mmm... Aquí va subiendo a los campeones Uno por uno ¿Esto qué es? El nivel en el que empiezan, puede ser Y las habilidades Puedes irles dando diferentes cosas Cada punto cuesta tanto Las habilidades que tienen Esto me gusta, que puedas ver qué habilidades tienen, cuánto daño hacen Esas cosas me gustan, que es una de las cosas que echen falta En el primero El poder ver, pues, el cooldown de sus habilidades Cuánto daño hacen Qué hacen Así que nada, vamos Con Alrick Primera fase Mejoras Vale, las mejoras son iguales al primero, ¿no? Las lluvias de fuego La... de esto Y las mejoras de... De las torretas de... Coño De artillería De magos Las barracas Y los arqueros Pero me imagino que habrá cosas diferentes, ¿no? En cada uno de los puntos Enciclopedia Vale, eh... Son iguales Las primeras son iguales Vale Enemigos Venga, vamos Comienza aquí Martillaria Defensor de Lin... De... Joder Linírea Tus servicios son requeridos una vez más Pues las fuerzas del mal atacan la fortaleza antigua de Martillaria Llevaba mucho tiempo sin sufrir ataques Y ahora está siendo asediado por tribus nómadas del desierto Ponte al mando del ejército del reino Y defiéndenos Let's go Rodear las barracas ¿Ay, qué ponía? ¡Ojo! Eh, no he visto el cómic Me lo han quitado O sea, no he podido verlo Protege tus tierras Los ataques enemigos Que sí, que sí, que sí Saltaré esto Porque ya sé cómo funciona este videojuego ¿Mi héroe? ¿Dónde está? ¿Me he seleccionado al héroe? A ver ¿Me he quitado al héroe o algo? Seleccionado Ah, pero igual que como es un tutorial, imagino Bueno, ha sido el cómic otra vez Este soy yo, ¿no? ¡Martillario! No resistirá mucho tiempo El lado este está por caer ¡A la carga! Eh, pues comienza la batalla Porque no puedo hacer nada Ah, vale Construir ¿Qué viene por aquí? Bandidos del desierto Uy, esas torretas Arqueo de legión Ojo Qué OP Escucha Habrá easter eggs también por aquí Pues no lo sé Está muy bajito el juego, ¿no? Ah, lo tenía bajito en el OBS Pero sí que está bajito Y a ver si tengo yo puesto bien los cash Vale, están 40 Demasiado Vale Ok Enemigo nuevo Bandidos del desierto Estos bandidos son meros mercenarios Que disfrutan saqueando Velocidad media Daño bajo Sí, ya estaban, ¿no? En el juego anterior ¡Bullseye! Vale, vosotros aquí Eldon ¿Tienen nombre? Ah, tenían también el otro Mata un enemigo Primera sangre, ya está Perfecto, gracias Se apresiona una oleada ¿Clip para llamar enemigos antes? Vale, pues dale Pedir refuerzos Puedes convocar turbas Para que te ayuden a la batalla Vale, perfecto Ya se lo sé Son... Son como nómadas, ¿veis? Ya no son como en el juego anterior Tenían ese aspecto más como de soldado, ¿no? Primero de milicia Bueno, primero de granjero Luego milicia Luego soldados Mira, una mujer y todo Ah, no Stuart El bueno de Stuart El bueno de Stuart Un grande 4 a 6 5 a 10 Esto hace más daño que la mía What the fuck Vamos La primera fase es muy fácil La primera y la segunda y la tercera Hasta el primer boss Yo creo que la cosa es sencilla Luego ya se pondrá Más complicado Es decir que esta entrega no he jugado ¿Vale? Esta no he jugado nunca Me jugué la primera en su momento Creo que me la pasé o no No me acuerdo No sé si me lo dejé antes de Molo O no me acuerdo Pero esta no En esta soy novato Novatín Héroe a tu servicio Aquí está Consejo Los héroes son unidades de élite Que pueden enfrentar Blablablabla Con la barra espaciadora Esto no te lo explicaban en el primero Cómo mejorar Cómo controlar a los héroes ¿Se acordáis en el primer episodio? Dije, coño, me falta algo Para poder mejorar al puto héroe, tío Míralo, ahí viene Enemigos con armadura Hay enemigos que usan armaduras De resistencia variada Que nos protegen de los ataques No mágicos Vale Sacar de las dunas Mercenarios veteranos De las tribus nómadas Nómades Armadura ligera Daño alto Velocidad media Nómades ¿Qué pasa? ¿El inclusivo aquí? ¿En el Kingdom Rush? ¿O qué? El buen inclusivo Pégate ahí, pégate ahí Hostia, que poca experiencia Va ganando, ¿no? Va ganando súper poca experiencia Bueno, yo imagino que la mantendrá Para el siguiente nivel Dios, que poca experiencia gana Saqueador Bandidos Vale, que tanquee otro Porque te están reventando Compañero Escúchame ¡Eh! ¿Qué se me escapan? Muévete ¿Cómo te llamas tú? Al Rick Se me escapa nadie, loco ¿Cómo vas de vida? Tocado La experiencia que has ganado Es una mierda Claro, es que aquí Mantienes el nivel Que tiene tu héroe Para la siguiente fase ¿Sabes? Aquí mantienes ese nivel Para la siguiente fase Por eso gana tan poquita Es posible que en esta partida Es posible que en este mapa No suba de nivel mi héroe Sino que suba en el siguiente Eso está guay Voy a quitar esta Y voy a poner una de magia Igual tuve que haber puesto Mejor una torreta De esas de Bombardera, coño Igual tuve que haber puesto Una bombardera, ¿no? Pues se acumulan aquí ¡Battle! ¿Cómo se nota el veterano, tú? Mira la experiencia que ha ganado mi héroe Qué poca ¿Me lo matan? No Vale Cúrate un poquito Venga, ya vemos Llueve de fuego Temerario Adelanta todas las oleadas enemigas En una sola misión ¡Vamos! Vaya, el logro más rico, ¿no? Poder nuevo Sí, ya lo sé No sé si merece la pena Unitarlo aquí Tengo doscientos de vidas Ahora sí Vale De esos que quedan Si me puedo ocupar Fácilmente ¡Fulled Lord! Ayuda aquí Gana experiencia, anda ¿Esto llega? No Pues da igual Escúchame que se me escapa este La hostia ¿Cómo se nota el veterano, tú? No llega aquí esta torreta ¿Cómo se nota el veterano? En la primera fase casi se me escapa uno Vale Rasca un poquito experiencia Rasca un poquito experiencia Antes de acabar Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Vale ¿Qué es esto? Este es el Vietnam del desierto ¿Qué? Resistirse es inútil Tu final se aproxima ¡Muuh! Cállate Y porque ha salido de la misma zona que yo Vale, tres estrellitas Qué rico Las habilidades que matan en instantes son Mierda Compra mejoras Usa las estrellas para mejorar tus torres y hechizos Los voluntarios tienen vitalidad adicional Le infligen un poquito más de daño Aumenta el daño de los meteoritos Y disminuye cinco segundos Creo que lo más óptimo siempre es la lluvia de meteoritos Primero Y luego los aldeanos Y luego ya las torres Aumenta el alcance Aumenta el rango Las barracas Entran soldadas con mejor armadura Aumenta el alcance La lluvia de fuego El héroe no ha subido ni un nivel Macho Pero mira, se quedó ahí Se quedó con esa experiencia Vale, gente Heroico y... Heroico y hierro Lo haré fuera de cámara, ¿vale? Esto lo haré fuera de cámara Para poder mejorar lo antes posible a mi héroe Lo que haremos en los capítulos es La historia Campaña En medio de la confusión Bueno, campaña Aldea del halcón de arena ¿Esta cómo se llamaba? Martillaria, sí Aldea del halcón de arena En medio de la confusión Lord Málaga robó el poderoso martillo de las heras de martillaria Ah, vale El tío vino y nos robó el artefacto Nuestros puestos de avanzada al este de la fortaleza Indican que huyó en esa dirección Y ahora mismo se enfrentan a él Y retrasan su vida Debemos darnos prisa, general Y acudir en su ayuda Vamos para allá Torres de nivel 2 disponibles Vale Ocho oleadas Bandidos Solo hay un acceso Perfecto Pues nos haremos fuertes aquí atrás Que además tenemos una torre apoyándonos Ok Voy a poner aquí Una barraca Y aquí pondré ¿Y esto? ¿Los pollos? Vale Es que no sé que vienen Tío Tienen muy poco alcance ¿No? ¿Estás tú? Consejo Consejo Blood and Sand Blood and Sand Se cargará en algún momento esto No lo sé Habrá easter eggs Y esas cosillas Dios Que ganitas tengo De esta serie Gente Es que este juego me encanta Esta torre aquí Igual está un poco desaprovechada Pero bueno Déjala Se siguen a acumular atrás Voy a dejar el héroe atacando solo Quiero experiencia Bandidos del desierto Los podría llamar Y tirar una lluvia de fuego Ah sí ¿Cuánto mete esto? 23 a 43 Y estos no tienen nada de armadura ¿No? Ninguna No tienen resistencia de nada Mueren con dos torretas Frenadlos un poco Vale Perfecto Está a puntito de subir de nivel Mi héroe Yo imagino que No podrá subir más nivel Del que Joder ¿Cuántos bichos vienen? ¿Hola? O sea Yo imagino que no podrá subir más nivel Del que Del nivel Joder Del número de fase En el que vayamos ¿Me explico? Por ejemplo Si estamos en la fase 2 No creo que puedan subir más de ahí No sé si me estoy explicando Espero que sí ¿Tengo que meter una lluvia de fuego? Creo que no Uf Tengo que gastar una lluvia de fuego ahí, tío Una lluvia de fuego ahí No me hace mucha gracia Igual tengo que hacerme fuerte Mejor aquí atrás Aquí Porque hay 4, ¿sabes? Pa-pam 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 Puesto un pastizal Ha sido de nivel Es el nacimiento de un héroe Sube de nivel a cualquier héroe Let's go Dios Se me escapan unos cuantos, eh Vamos que se me escapan Saboso a las arenas Muy veloz Puede esquivar ataques cuerpo a cuerpo Ostias Como duele el veterano, eh Vale ¿No está ganando experiencia o sí? A ver, si no consigo las 3 estrellas Igual fuera de cámara lo vuelvo a intentar, ¿vale? A las 3 estrellas Igual he intentado hacerme fuerte donde no debía Apostando por esta torre aquí Que no pinta nada Saqueador y bandidos Y sabuesos Vale Ok Está ganando pero muy poquita experiencia, parece Estos cabrones son duros, eh Los saqueadores Que tienen 200 de vida ¿La dificultad afecta la vida de los enemigos? Seguramente, ¿no? Seguramente afecte, sí Madre tío, 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 tío Pero ¿Cómo me entran tantos enemigos? Vale Me entran muchísimos enemigos Vale, voy a poner doble defensa Estos y estos aquí Pondré una torre de magia Vienen, eh Vienen unos cuantos Eso se ha trazado un poquito igual Dámela lluvia Dámela Madre, 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 madre Madre, madre ¿Qué es esta locura? Vale, mueren, ¿no? Uf Cuño, ¿qué es esta locura, chaval? No podía llamarlo Consejo Dirige tus tropas Vale, eso lo sé For the king Vamos a poner De esto Vamos a ver Calma, 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 calma Voy a guardar la lluvia de fuego, ¿eh? Por si me hace falta aquí Contra estos, por ejemplo Una lluvia de fuego aquí Y... La veo, ¿eh? Esa lluvia de fuego ha sido muy buena, creo Esa lluvia de fuego ha estado muy bien No tengo nada más que mejorar, ¿no? Tanto, a tope Que poca experiencia va ganando Gana, pero muy poquita Ha llegado a su tope de nivel, ¿ya? Construye torres en todos los lugares disponibles en cualquier nivel Vale, let's go Me lo he pasado Pero no me dan las tres estrellas, ¿no? Me dan solo dos, tío Es que ha sido jodido Ha sido jodido, ¿eh? Uh, ha subido nivel, perfecto Mejora el daño de ataque básico en dos puntos Por ejemplo, a ver Ah, vale Al ser herido, Arrik devuelve el 10% De ese daño a su enemigo Aumenta la vitalidad en 30 Ataque especial que golpea rápidamente al enemigo dos veces Invoca un guerrero de las arenas Con 60 de vida que enfrenta enemigos Voy a llevar esto Esto y luego le doy esto El ataque frenesí Pero le puedo dar algo más ahora Eh... Devolver daño, yo creo Esto para que me ayude a tanquear cosas La vida me da igual Devolver daño o aumentar el daño Va a ser más daño Vale, mejora Seguimos con esto Los meteoritos incendian el suelo por 5 segundos Vale, esto me va a venir muy bien Pero es que muy bien, ¿eh? Y tengo un puntito Para darle a... Yo qué sé, tío Rango Rango Esto mismo, supongo Aumentar el alcance de la artillería Vale Oasis Sape Nuestros ejércitos se han reunido bajo tu mando Mientras perseguimos a Lord Malagar Por el desierto de Azzare Hemos seguido su rastro hasta el Oasis Sape Uno de los únicos lugares verdes en este páramo desolado Las tribus nómades no sienten simpatía por los desconocidos Así que es mejor no provocar a los habitantes más feroces del desierto Los Duskar Vámonos Torre de nivel 3 Ahora puedes mejorar tus torres hasta el nivel 3 Vale ¿Estos no son los de Star Wars? ¿Qué coño? Propulsión orgánica Consigue que un banta del desierto se mueva ¿Habrá algo aquí? Una serpiente ¿Habrá algo en el agua también? Bueno, pues nada Tenemos una entrada Perfecto Bandidos Bandidos Pues Nos podemos hacer fuertes aquí y aquí Más que O sea, mejor que en la entrada esta ¿Dónde pongo barracas? Puedo poner barracas aquí Y aquí Vamos a poner una barraca aquí Y luego llenar todo esto Por ejemplo Me falta otra de ahí Vale Bandidos Voy a adelantarlo Voy a adelantarlo Vámonos Y si le vuelvo a spamear Vuelve a su sitio, ¿no? Qué asco Míralo, qué guapo Me han metido ¿What? Me ha disparado Escúchame Que me lo mata Me mata el héroe Construí 30 torres Que me matan al héroe, tío Estamos fumados o qué Es abuso de las arenas ¡Mira la ronda! Encuentra al sapo cantor No me jodas, tío Espera, cuídate un poco la vida Anda, que te han reventado Voy a mejorar esto, ¿vale? Las torres de artilleras ¡Qué hijo de puta! ¡Qué cerdacos! Sabueso 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 y bandido No me preocupan ¿Tú que me matan al héroe? ¿Que me lo matan? Que poco Tarda muchísimo en recuperarse la vida, ¿eh? Que poco se curan ¿What? Pero No puedo tirarles una lluvia de fuego ¡Blood and sand! ¿Buena? ¿Por qué se me están escapando chuchos? Se me están escapando chuchos Y no sé por qué Me acaban de matar al héroe Y no me dan ni cuenta ¡Dem! No pierdo nada, ¿no? Si se muere el héroe Sabueso de guerra Bestias veloces y astutas Que pueden esquivar ataques cuerpo a cuerpo Y son resistentes a la magia Muy veloz Puedes tirar ataques cuerpo a cuerpo Y resistentes a la magia Sí Ya los conocemos Tarda un montón en regenerarse la... El héroe, ¿no? Enemigos resistentes a la magia Enemigos que pueden ser distintos niveles Resistencia a la magia Que los protege de los ataques mágicos Los enemigos resistentes a la magia Reciben menos daño a los magos Vale Tengo muy poquitas torres Bueno, tengo una sola Quiero mejorar aún más esto Qué poca experiencia ganan los héroes aquí, ¿eh? Un poquito frustrante Acostumbrado a como subían de nivel En el juego anterior Aquí suben súper lento ¡Mira, mira el escopetazo que me ha dado! ¡Loco! Que eso no es justo ¿Y eso es que se han enjapado? Qué cagada, ¿no? Bandidos Me parece súper injusto El bombazo que me mete El bicho este ¿Esto cuánto quita? Obus enano 30-60 Quita bastante Toma Tengo que mejorar esto Escuchame, tengo que prestar Más atención a esta parte Se me están escapando Se me están escapando muchos Mata 500 enemigos Vale Qué pesados, tío Inmortal por... Tres inmortales ¿Eso qué es? ¿Qué será un inmortal? Vale, escúrate un poco Inmortal Oh, abre 5 tarjetas de información Enemigos de élite implacables Con fama de ser invencibles Mucha armadura Daño alto Regresa como caído Regresa como caído No me estoy jodiendo con caídos Sí, supongo Presidencia media Voy a poner más de estas, ¿eh? ¿Cuánta vida tienen? 300 y pico No tienen tanta tampoco, ¿eh? Vete atrás a curarte, tío Dios, qué difícil es Mantener vivo al héroe ¡Ah, míralo! Caído 120 de vida Ah, tampoco es tanto Vale, lucha Debería poner aquí una... Una... Una barraca Sí Aquí, que aguanten como campeones Sabueso, bandidos, inmortales Joder Sin duda está la parte más complicada Esta zona Tío, me están matando al héroe loco otra vez Cúrate, por favor Vale, buena Fallen lord Tú, me matan al héroe otra vez Me matan todo el rato al héroe Tienes que subir más de nivel Lo que me pregunto es si los snipers estos pegan a los enemigos también Vale, cuidado Que se está poniendo complicado Me jodas, tío Se están curando Se están curando Se están curando los enemigos Se me escapan varios Y me matan al héroe también Muy heavy, eh Muy heavy esta dificultad Wow Se me están escapando un montón de enemigos En esta dificultad Qué barbaridad Vamos a subir aquí de nivel Debe mejorar más bien esto Más que las barracas, ¿no? Las barracas no me están sirviendo para un carajo Pero un carajo, eh Y el obús este no está haciendo nada Aunque también te digo Los snipers estos me están complicando la vida Pero una barbaridad Ala, se me siguen escapando perros Mira todos los perros que se escapan Gente, me va a ganar una estrella Una estrella como mucho, eh ¡Apate! Colabora, colabora, colabora Saqueador, sabueso Vale Esa es más o menos sencilla, ¿no? Esa fase Estos bobos aquí no están haciendo nada, realmente Múvete, por Dios Que te están reventando Vale Ahora, vuelve el combate Tengo que subir a este nivel Tive de fuego No hace falta Están ahí en piñita Y el obús lo está reventando Bueno, yo creo que ese se falta Es que el héroe ya está casi muerto otra vez Get some ¿Esta es la última oleada? Sí Esta es la última Voy a poner más magos aquí arriba Me ha quitado un carajo, eh Y esta no llega Las que son torres de magia de nivel 1 Vienen más Por favor, sube nivel 3 No te pido nada Solo te pido eso Sube nivel 3, por favor Vale, subimos esta de nivel Igual tiro aquí una lluvia de fuego, eh Nada Ahí no hace falta Pero aquí tiene pinta que sí Vale Por favor, sube nivel, cabrón Te falta nada para subir de nivel Sube de nivel Pinche culiao No ha subido de nivel Se ha quedado nada, tío Eh, me han dado dos estrellas Está bien No está nada mal, eh Héroe desbloqueado ¿Quién es esta? Mirage Mejora un 10% del alcance De los ataques de Mirage Obtiene un 20% de probabilidad De esquivar Y la habilidad de dejar espejismo En su lugar Aumenta la velocidad de movimiento Un 20% Ataca enemigos cercanos Con dos sombras E inflige 24 puntos de daño De cada una Mirage ataca a su enemigo Por la espalda Infligiendo un aumento de daño Con una mínima probabilidad De matar al instante Me quiero llevar a Mirage Y quiero esto Pero bueno Mientras tanto le puedo dar Yo lo sé Eso mismo Y aquí Vamos a Restaurar Y eso Vale, una más Dunas de la desesperación Parece que el ataque al oasis Sape fue una mera distracción Y Lord Malagar Se ha escapado Hacia la guarida del bucanero No tenemos otra alternativa Que cruzar las traicioneras Dunas de la desesperación No tenemos tiempo De rodearlas Así que cuidado Con las arenas movedizas Y con las misteriosas bestias Que deambulan Causando la muerte De incluso exploradores Con experiencia Vamos a parar a Mirage A ver que tal es Nuevas torres desbloqueadas Gremio de asesinos Entrena ágiles asesinos Que pueden esquivar ataques Y causar mucho daño Eh, mini Mirages Fuerte ballesteros Gran alcance Cadencia de tiro y daño Fundamental para defenderse ¿Y esto? Soldados de élite Sumente entrenados Que viven y mueren Por la gloria de la batalla Genio Los genios son criaturas formidables Combaten con magia Y puños Pero piden mucho Ahora a cambio ¿Y esto? Oye, oye Fuera de aquí, eh Oye, ¿qué es esto? Va a reventar, ¿no? Sí Aquí hay una espada No veo nada más Vale Bandidos desiertos Saqueadores A hueso Bandidos Nos tenemos que hacer fuertes aquí En esta intersección Creo yo Por lo que Voy a poner Uf, que esta barraca No llega aquí, tío Si esta barraca llegase Es una mierda esta barraca Supongo que tendré que poner Una barraca aquí Y aquí poner No sé si esto valga de algo, eh Esta defensa que acabo de poner aquí Es un poco pocha, yo creo Igual es un poco pocha Probemos Igual es un poquito pocha esta defensa, eh Ah, que atacas a distancia Ataca a distancia, la tía Me gusta Joder, ya viene troleada, tío Acabamos de empezar Ya viene troleada, de verdad Que locura Oh, como mola Se ha ido para atrás Me ha molado eso, eh Grande Mirage Está rotísima Vale, voy a mejorar esto Voy a mejorar a estos cabrones Y quiero también invocar Legionarios y genios A ver qué tal Pondré más o menos aquí A ver qué tal van, ¿sabes? Igual son buenos Tío, vienen muy rápido Los oleadas Esta dificultad parece Que va a ser una locura, eh Vale Esto no me va a hacer falta todavía Pero sí que me va a hacer falta Esto, yo creo O mejorar estas que ya tengo puestas Creo que voy a mejorar Las que ya tengo puestas, eh ¿Qué es eso? ¡No! Que se me ha comido Ah, no Creí que se había comido Mirage Vale Encárgate, Mirage Ahí está, perfecto ¿Qué viene por ahí? Terror de las dunas ¿Qué es eso? No me gusta como suena, eh Terror de las dunas Carnívoros voraces Que acechan a las arenas Como los tiburones en el mar Velocidad alta Invulnerable a estar bajo tierra ¡Au! ¿Eso es legal? ¿Y cómo hago para que salgan de ahí? Ah, tienen que frenarla, ¿no? Hay que frenarla con unidades Hostia, pues eso es una putada, eh ¿Cuánta vida tienen? Tienen muy poquita vida Get some Tienen muy poca vida, eh ¿Cuánto quita esto? Treinta o sesenta Ah, coño, es el puto bus Sois gilipollas Mira, se me escapa uno, eh No he podido ver lo que viene por ahí Uff, putada esto, tío Ah, se comen los enemigos también Tela Telita marinera, hermano El obús mete, eh Voy a subir las torres mágicas Y aquí pondré más Uff, inmortales, tío No me gustan nada los inmortales Están OP Hostia, me están matando, miras Avispas gigante Bueno, eso puedo matarlas con miras, ¿no? Las avispas esas Lo que no tengo No tengo arqueros ni tengo nada Voy a ponerlo aquí Avispas gigante Estas terribles criaturas son Entrenadas para servir como cazadores aéreos Velocidad media y voladores Vale La cárgolas ¿Cuánta vida tienen? 80, va No tienen nada Esto las guanchoteará, seguro Bueno, casi ¿Por qué no atacan? No llegan No tienen rango No tienen rango esta mierda ¿Pero qué es esta vergüenza? Ahí sí llega, ¿no? ¿Cuánto oro dan? Cuidado, miras Hola Devoraos A que mis aldeanos no atacan aéreos, ¿verdad? Dan 8 de oro Lo cual no está mal Vale ¿Qué es esto? Arqueros del desierto Arqueros del desierto Con puntería letal Que atacan soldados cercanos Ataque a distancia Baja resistencia a la magia Velocidad media Barri Tense la magia Fuerte de ballesteros Quiero eso 14 oleadas Tiene este mapa Uh, lo guanchotea Joder, ¿cómo le vas a la vida a Mirage? Dios mío ¿Cómo odio los enemigos a distancia en este juego, tío? Te lo juro Los odio Pa-pam, pa-pam, pa-pam ¿Qué tienes? Disparte a 6 flechas en sucesión rápida Que infligen de 30 a 40 de daño cada uno No me dio tiempo a moverla Está leyendo esto Mejora un 10% del rango de ataque de torres cercanas Y otorga 5% de probabilidad de daño crítico en esta torre ¡Guau! Eso es muy bueno No quería construir eso Quería construir otra de esta Aquí construir otra, ¿vale? Putos arqueros Idos un poquito al carajo, ¿eh? Ala, moríos un poco Moríos un poquito Y bastante rápido, por favor Pa-pam Quiero darle esto, eh Cetrero Eso es muy bueno ¿Quieres moverte? Por favor Dios, es lo que les cuesta subir de nivel a los héroes Les cuesta un montón Pa-pam, pa-pam, pa-pam Me gusta el cetrero Tengo que darle la habilidad que deja un clon esa Mejorando No sé qué Se me va a escapar aquí unos cuantos, ¿verdad? Dale, escane, miras ¿Qué? ¿Perdona que ha sido ese daño? Se ha escapado uno ¿Cuánta vida tiene ella? 180 Es que no quiero gastar dinero en esto, tío Porque me los van a one-shotear Adelante una oleada tres segundos antes de que aparezca el ícono ¿Qué ha adelantado la oleada? Yo no he adelantado nada, tío Me ha ganado de timar Me ha ganado de timar Yo no he adelantado nada, ¿eh? Os juro que no he adelantado nada yo Me han timado muy fuerte Dios, este mapa es una locura, tío Creo que voy a perder, ¿eh? Bueno, por ahora aguanto Coño El gusano ese es injusto, tío Uf, me enganché ¿Esto qué es? Escorpión gigante Bestias depredadoras Feroces Y venenosas Con un grueso aparazón Armadura pesada Ataque venenoso Uf, creo que todavía saco las tres estrellas Creo que todavía las saco Tú, ¿y se acumulan una con otra? O sea, esta le da esta y esta le da esta Holy shit Eso estopé 500 de vida Bueno, tengo que crear Los asesinos estos 200 de vida tienen, ¿eh? Uy, les ha bajado un montón la vida La torre de magia, ¿eh? Vale, fantástico Voy a crear asesinos, gente Son súper lentos, al menos Esto no puedo mejorar más No puedo mejorar más Tengo que crear asesinos ¿Qué viene por aquí? Inmortales Saqueador Terror Escorpión Mierda No voy a adelantar Oleada Uf Qué injusto, coño Vale, ahora sí puedo adelantar Oleada Vale, tengo mis asesinos listos Voy a poner aluvión Voy a darle poder a estos Bueno, igual debería subir esto también un poquito Por este lado No sé, tío Está muy complicado esto, ¿eh? Los atacas de asesinos tienen un determinado de probabilidad de robar oro Eso es una inversión, ¿no? Que roben, que roben, que roben Sabuesos Avispas Vale Han robado ahí Tú, tú, tú Mira cómo roban Mira cómo roban Lo que no sé ¿Cuánto me dan? ¿Cuánto me dan? O sea, ¿cuánto dinero roban? Vale, buena Mejor probabilidad de esquivar el 50% Vale, perfecto Estos asesinos me van a carrilear, ¿eh? Ya te lo digo ya Te lo digo desde ya Estos asesinos me van a carrilear, que flipas Me carrilean, ¿tú? Papam Las que no pueden atacar aéreo Mmm, putada No importa Mira, mira, mira Los ballesteros reventando Creo que roban uno de oro Creo que roban uno de oro Sí, solo roban uno de oro, gente Los ataques pueden volverse ataques sorpresas Infligir 40 Madre mía Voy a invertir en ellos a tope Saqueador, inmortal Arqueros Terror, escorpión Bueno, voy a invertir en ellos a tope, tío Vale, tengo a los asesinos a tope, tío Son unas putas bestias, ¿no? Mis asesinos Toma Mira cómo roban Mira cómo roban Debería darles esto Ahora, devorados Ojo, mira, mira, mira La vida de este Casi muerto ya Por favor, que se mueren los arqueros rápido A ver el ataque ese A ver si lo hacen Mira, mira, mira Ah, no es gran cosa No está mal, pero no es gran cosa Hostia, es lo que viene por ahí, tío Por favor, tirad bombas aquí Tirad bombas aquí, por favor Mira cómo gollean, eh Mis asesinos Están full OP, tío Hostias, me la han reventado a ella Siento fuego, eh Cuanto antes Vale, tengo fuego Perfecto, ya está Hemos ganado Hemos ganado, papito Ah, no me han dado las 3 estrellas Yo creo que con 16 te dan 3 Con 15 ya no Vale, pero me lo he pasado al menos Héroes bloqueados Hemos desbloqueado otro Toma, Gunplan Es nivel 3 Mejora el daño de ataque Los enemigos derrotados cerca de espina negra Sueltan un 10% más de oro Hostias Aumenta la petilidad en 30 Arroja un barril explosivo que inflige 48 daños de área Invoca al Kraken para atrapar hasta 4 enemigos y ralentizarlos Quiero probarlo a él, ¿no? Invoca al Kraken, venga Y lo del oro Y tengo más puntitos No le puedo dar esto, ¿no? Pues nada, le daré esto Pues chavales, 4 fases está bastante bien para ser el primer episodio, ¿no? Creo que está guay Me haré los estos El oroico y hierro Fuera cámara, yo creo ¿Vale? Porque hacerlo aquí es poco tedioso Nos pasamos el juego Y ya está Espero que lo hayáis disfrutado Ha estado brutal Nos vemos en el siguiente episodio Chao Chao Chao